Pensando en Canadá, ¿sabes cuál es el error número uno al emigrar? Es la falta de planificación. Te invito a este Black Week de la inmigración, donde tenemos más de 27 años ayudando a personas a planificar su llegada a Canadá. No dejes pasar esta oportunidad y además no dejes que un mal plan arruine tu sueño canadiense.